¡Suscríbete al canal! Muy bueno y donde yo vivo el agua refrescante viene muy 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 bien Pero aunque tú no vivas en un clima cálido no pasa nada porque igualmente está bueno así que lo podéis hacer Y nada deciros que si me veis con la misma ropa y el mismo maquillaje que hace unos vídeos es porque lo estoy grabando el mismo día Por eso claro ¿vale? Y bueno nada no me enrollo más y vamos a empezar Vamos a empezar por decir los ingredientes y de fruta vamos a utilizar limón, dos limas y trocitos de sandía Vamos a utilizar refresco con gas al limón y agua Y ahora vamos con la preparación que es muy 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 sencilla Vamos a coger el limón y lo vamos a cortar en rodajas Le vamos a quitar los huesos si es que tu limón tiene huesos, el mío tenía uno o cuanto Así que se lo quité ya que esto vaya en el agua y nos queremos tragarnos los huesos Lo introducimos en el recipiente que queramos Yo lo voy a hacer en esta jarra de plástico, usted puede utilizar la jarra o el recipiente que queráis Y hacemos lo mismo con la lima, con las limas, los cortamos en rodajas Lo introducimos también y los huesitos de sandía que ya lo tenía cortado Si tú no tienes la sandía cortada o no lo tienes que hacer, bueno pues cortarlo y quitarle la cáscara No lo ha complicado Yo ya tenía la sandía cortada para hacer el proceso de este más rápido Pero bueno que tampoco lleva mucho tiempo corta una sandía Y ahora si es hora de introducir el refresco con gas al limón y el agua Usted puede echar la cantidad de agua o de refresco según el sabor que queráis que tenga Y ahora si ponemos la tapadera, lo metemos en el frigorífico porque hay que dejarlo reposar un ratito Ya que hay que dejar que el agua absorba el sabor de la fruta y esté más fresquito Espero que os haya gustado, si es así me voy a estar arriba y suscríbete en la cajita de información Os dejo información en los links directos en mis redes sociales Por aquí os dejo mis redes sociales Por aquí os dejo el vídeo anterior y yo os digo lo mismo de siempre Os mando un besazo y que nos vemos pronto